El concepto que tenemos aquí, que estamos trabajando en la ciudad, esperando que les agrade y que les guste a todos los comensales, a todos los clientes que vengan a visitarnos. ¿Cuánto tiempo se llevó para realizar este negocio? Para realizarlo fue alrededor de unos cuatro meses, de tres, cuatro meses, de lo que es remodelación y montaje de todo. El proyecto llevamos atrás como unos dos años estableciéndolo, pero de lo que es remodelación y montaje, como unos dos, tres, cuatro meses. ¿Qué fue lo que te dio por emprender este negocio? Pues principalmente que checando mercado, pues aquí no hay ningún tipo de concepto de comida así, que sea buffet abierto, que la gente pueda tomar lo que guste y que sea de comida variada. Por lo regular los buffets que tenemos son siempre a la carta o son siempre como que un poco limitados. ¿Cómo se llama? Es Agalis, pues es honor a familia, son dos nombres de dos familiares que están unidos, se enlazan entre la A de en medio y pues es honor a ellos.